La voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de Jesús mirando canto, de Jesús mirando canto, que bonito es carnaval Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, que bonito es carnaval Por el que amo un imposible, por el que amo un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero, que bonito es carnaval Desde la capital arrocera del Ecuador, Orquesta Laureña, con Danza